Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva edición de CCTV Noticias. Te saluda Lourdes Fernández desde Beijing. A continuación, un avance de las noticias para esta edición. El presidente chino, Xi Jinping, exhorta una mejor conectividad entre las economías de Asia-Pacífico. Para promover el crecimiento mundial. El gobierno chino presenta los esfuerzos del país en la lucha contra el cambio climático. China condena al grupo Estado Islámico por el asesinato de un rehén chino. La reunión de líderes de las economías de la APEC ha llegado a su conclusión en Manila, capital de Filipinas. Los líderes de las economías miembros se dieron cita en dicha ciudad para dialogar sobre cómo profundizar la cooperación económica. Tenemos más detalles. Durante las sesiones del jueves, el presidente chino, Xi Jinping, urge a los miembros de la APEC a que fortalezcan la cooperación de beneficios compartidos y a que impulsan el crecimiento de la economía global. El mandatario chino apuntó que la reforma y la innovación son necesarias para dar paso a un nuevo auge del crecimiento. Xi Jinping también sugirió que las economías de la APEC deberían promover la conectividad y acelerar la construcción del área de libre comercio de la región Asia-Pacífico. Asimismo, informó que la implementación de la iniciativa de la Franja y la Ruta ha sido estable y garantizó la construcción del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. El jefe de Estado chino aseguró que su país confía en que la economía consolida un crecimiento sano y sostenido y que brinde mayores oportunidades a otras economías de la región. Los líderes de las otras economías coincidieron en agilizar la construcción del área de libre comercio de Asia-Pacífico de acuerdo con la hoja de ruta emitida el año pasado en Beijing. Por último, anticiparon que darán continuidad a la creación de un entorno abierto para el comercio y la inversión y que fortalecerán los mecanismos de comercio multilateral y se opondrán a toda forma de proteccionismo comercial. CCTV en Español. Los líderes de la región Asia-Pacífico que asisten a la reunión de la APEC en Manila han pedido a los gobiernos que intensifiquen urgentemente su cooperación en la lucha contra el terrorismo. Esto ocurre al tiempo que mantienen conversaciones influidas por los ataques en París y el asesinato de dos rehenes por parte del Estado Islámico. Associated Press informa que una copia de la declaración que los líderes emitirán después de sus reuniones condenará fuertemente todos los actos, métodos y prácticas terroristas. La declaración también menciona los ataques en Beirut y contra un avión de pasajeros ruso. Se trata de un punto de partida para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que generalmente se centra en asuntos de comercio y negocio. El presidente chino Xi Jinping, así como otros líderes, se encuentran en la capital de Filipinas con motivo de la reunión. Al mismo tiempo, Francia y Rusia buscan acordar resoluciones en el Consejo de Seguridad de la ONU que unan a la comunidad internacional contra el grupo Estado Islámico. CCTV en Español Y en la capital filipina, Manila, ha comenzado la cumbre de líderes económicos de la PEC. El presidente chino Xi Jinping emitió unas palabras ante los asistentes a la cumbre exhortando a una mayor conectividad entre economías de la región Asia-Pacífico para promover el crecimiento económico global. Después de asistir a la cumbre del G20 en Turquía, Xi Jinping regresó a Asia, donde, según sus palabras, China tenía en claro su desarrollo. En su discurso ante los líderes económicos mundiales, Xi hizo un llamado a un mayor papel de la región Asia-Pacífico en el crecimiento mundial. Debemos promover las reformas y la innovación. La aplicación de políticas de estímulos monetarios no es suficiente para abordar los problemas subyacentes de la economía mundial. Debemos hacer mayores esfuerzos para impulsar las reformas estructurales económicas y adaptar mejor el sistema de suministro para inyectar vitalidad. La región Asia-Pacífico debería encabezar al mundo en ese aspecto. Xi Jinping abogó también por la conectividad en la región Asia-Pacífico para inyectar vitalidad, explicando la política de China para implementar el consenso al que se llegó durante la reunión de la APEC el año pasado en Beijing, cuyo objetivo es agilizar la construcción de una zona de libre comercio Asia-Pacífico. Los miembros de la región Asia-Pacífico deben optimizar sus cadenas de suministro industrial y de valor, así como formar un efecto económico a escala para poder conseguir una prosperidad general en la región Asia-Pacífico. El mandatario también hizo énfasis en que las economías de la región deberían mejorar los diálogos en materia de políticas y coordinación. Sobre el crecimiento de China, Xi dijo que el país está trabajando a toda su capacidad en el tema de las reformas para asegurar que siga siendo uno de los mayores motores del crecimiento económico global. En los tres primeros trimestres del año, la economía china creció un 6,9%, contribuyendo al 30% del crecimiento económico global. Este crecimiento se consiguió mediante una gran economía de más de 10 billones de dólares. Xi prometió que China pondrá más atención a la calidad y eficiencia del crecimiento económico, a la protección ambiental y a la apertura. También prometió construir un ambiente de inversión abierto, transparente y justo. CCTV en Español. Varios analistas han elogiado el discurso del presidente chino Xi Jinping en la cumbre de líderes empresariales de la PEP. Según ellos, la idea de desarrollo común expuesta por el mandatario chino es constructiva. El economista pakistaní Sahad Malik afirma que es muy inteligente por parte del presidente chino Xi Jinping pedir a los países de la región Asia-Pacífico que arrinconen sus conflictos y se centren en la cooperación y el desarrollo económico. El desarrollo económico está en marcha. El espacio para los conflictos y aquello que afecta negativamente al crecimiento sigue reduciéndose. Otros expertos aplauden el nuevo éxito de China en la protección medioambiental y el desarrollo sostenible. Para ellos, los demás países de la región deberían aprender de esta estrategia. Es comprensible que después de mantener unos niveles de crecimiento tan altos en lo que se refiere al porcentaje, puede que el nivel ya no sea siempre alto, pero la dirección es correcta y el camino es claro. Creo que la estrategia china inspira a muchas personas. Gracias a esta estrategia, China goza de una gran credibilidad alrededor del mundo y es necesario para China que siga haciendo lo mismo que ha hecho y ha dicho hasta ahora. La Oficina de Información del Consejo de Estado de China sostuvo una conferencia de prensa para presentar los esfuerzos del país asiático en la lucha contra el cambio climático. Xie Chenhua, representante especial de China para asuntos de cambio climático, dio una introducción sobre el informe en relación al progreso de las políticas y acciones de China en la lucha contra el cambio climático 2015. Este año es el último del duodécimo plan quinquenal. Hemos alcanzado avances en el combate al cambio climático. Aquí tienen algunas estadísticas. En 2014, las emisiones de dióxido de carbono por unidad del PIB disminuyeron en un 6,1% interanual y su caída ha sido del 15,8% desde 2010. Xie señaló que China ha alcanzado su objetivo establecido en el duodécimo plan quinquenal y mencionó que el país también tiene una serie de objetivos para combatir el cambio climático. China busca alcanzar su máximo de emisiones de dióxido de carbono alrededor del año 2030 con la intención de alcanzar este objetivo lo antes posible. China también se comprometió a reducir sus emisiones de dióxido de carbono por unidad del PIB en un 60 a un 65% de los niveles de 2005 para el año 2030. Asimismo, ajustará su estructura energética al incrementar los combustibles no fósiles como parte de su consumo primario de energía en un 20% para el año 2030. CCTV en Español China ha confirmado la muerte de un ciudadano chino que había sido secuestrado por la organización terrorista del Estado Islámico. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha condenado el asesinato de Fan Jinghui y ha afirmado que el gobierno había hecho todo lo posible para liberar al ciudadano. Después del secuestro de Fan Jinghui, tanto el gobierno chino como la ciudadanía del país estaban muy preocupados por su seguridad. Las autoridades chinas activaron los mecanismos de emergencia e hicieron todo lo posible para salvarlo. Pero el grupo extremista ignoró la moralidad humana y asesinó brutalmente a Fan Jinghui. Sí, condenamos firmemente esta atrocidad contra la humanidad. Honglei explicó que el terrorismo es un enemigo común de toda la humanidad y China continuará fortaleciendo su cooperación antiterrorista con la comunidad internacional. Estado Islámico anunció el miércoles en su revista electrónica DABIC que había asesinado a Fan Jinghui, un consultor autónomo de 50 años de Beijing, y el rehén noruego Ole Johan Grimsgaard-Ovstad. El grupo terrorista no especificó cuándo mató a ambos prisioneros. En septiembre pasado, la organización extremista anunció la captura de los dos extranjeros y pidió un rescate para que fueran liberados. CCTV en español. El presidente chino Xi Jinping ha condenado en términos enérgicos al grupo militante Estado Islámico tras el asesinato del ciudadano chino Fan Jinghui. El presidente ha expresado su más profunda simpatía hacia los familiares de la víctima. El mandatario chino ha declarado que el país se opone firmemente al terrorismo en todas sus formas y que luchará enérgicamente contra cualquier acto terrorista que amenace las bases de la civilización humana. El primer ministro Li Keqiang también ha expresado su más profunda simpatía hacia los familiares de la víctima. Ha declarado que China fortalecerá la protección de sus ciudadanos y organizaciones en el extranjero y ha ordenado a los departamentos gubernamentales pertinentes que ayuden a la familia de Fan tras el asesinato. Estos comentarios llegan tan solo unos días después de la condena global de los atentados terroristas en París. Moscú y Beijing siguen fortaleciendo su cooperación en el sector energético después de la firma de un acuerdo valorado en miles de millones de dólares a principios de este mes. Ahora un foro de tres días con el lema Exploración, Producción, Procesamiento se celebra por estos días en la capital rusa. Veamos. A la vez que llega el invierno en Moscú, distintos funcionarios y empresarios de China y Rusia se reúnen en la capital rusa para celebrar un foro de energía bilateral. Entre los principales temas a debatir se encuentra la exploración de yacimientos de petróleo y gas natural y las tecnologías de la industria energética. Moscú espera diversificar su cartera de clientes debido a las tensiones con Occidente, provocadas por la crisis en Ucrania. Hay un gran potencial de colaboración, primero en términos de exploración de recursos en la Siberia Oriental y en el extremo oriente del país, que no habían conseguido generar demanda en la última década. La economía rusa se ha visto afectada por las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea y la caída de los precios del petróleo. Pero He Jianwei, de la Asociación China de Desarrollo en el Extranjero, está convencido de que se trata de una gran oportunidad para realizar negocios con China. Creo que es un buen momento para la cooperación en el sector energético entre China y Rusia, pese a que es muy difícil ahora mismo, ya que todo el mundo sabe que el precio del petróleo ha caído, pero que se trata de un fenómeno temporal, no permanente. Este mismo año Rusia y China firmaron un acuerdo por valor de 25.000 millones de dólares, que permite a las compañías chinas convertirse en acreedores de sus socios rusos. En 2014, ambos países acordaron que Rusia suministraría casi 40.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año a China. Se trata de un pacto de 30 años de duración y que equivale a unos 400.000 millones de dólares. El debate del Foro Energético es un ejemplo más de la creciente alianza de estos dos países en el sector energético, que beneficia a ambos. A Rusia, debido a su gran producción de energía, y a China, debido a su enorme demanda. CCTV en Español. Y bien, así hemos llegado al final de la presente edición de CCTV Noticias por CCTV en Español. En nombre de todo el equipo les agradecemos su sintonía. Los invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.